Muy buen martes en la ciudad de Jalapa, en este subprograma de Tardes de Ciencia, estamos con la décima cuarta charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos, la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo a las preguntas que nos vayan llegando, Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala de Tardes de Ciencia. Para video escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten su mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat. Después de esta charla virtual, tendremos cinco minutos para hacer una pausa para la salud con personal del SAISUB, quienes nos apoyarán con esta dinámica tan importante hoy en día que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte en tiempo en línea. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigor Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestra ponente de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gladys, por este magnífico programa que han desarrollado durante mucho tiempo y me da mucho gusto. El día de hoy nos está acompañando una investigadora que no necesariamente viene de un instituto de ciencias duras, sino que viene de arte y eso es bastante, bastante agradable. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Ángel Trigo y soy director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en su programa Tardes de Ciencia que organiza la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. El tema del día de hoy será la fotografía como herramienta metodológica en la investigación, que nos la compartirá la doctora Citlaly González Ponce del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, quien se encuentra entre nosotros en pantalla. Buenas tardes, doctora. Ella es de Guadalajara, Jalisco, doctora en ciencias sociales, miembro del sistema natural de investigadores y actualmente es investigadora del Instituto de Artes Plásticas de nuestra querida Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación se han desarrollado alrededor de la imagen y la fotografía, sus usos y contextos, y ha publicado diversos capítulos del libro, así como artículos de investigación. Doctora Citlaly, le damos la bienvenida en este momento y la verdad, de veras me da mucho gusto que la gente de artes se involucre en la investigación. Nosotros a veces, la gente de química, pensamos que los de arte no hacen investigación y creo que ese es un gran ejemplo del error que cometemos los supuestos científicos duros. Creo que es una magnífica oportunidad porque seguramente para hacer transdisciplina esta charla será maravillosa. Bienvenida, doctora. Esta es su casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada quiero saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión y agradecerle por supuesto la invitación primero al doctor Ángel Trigos por promover estos espacios y todo su equipo. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero debo de decir que el doctor Ángel Trigos siempre ha manifestado muchísimo interés y apoyo para con los investigadores de esta universidad y entonces bueno, eso nos hace sentir cobijados. Y bueno, a todo el equipo de Tardes de Ciencia, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, nada, voy a empezar con la charla del día de hoy. Como ya escucharon y pudieron ver en todas las publicidades que realizaron para esta plática, soy investigadora del Instituto de Artes Plásticas y soy una científica social que se interesa por el estudio de las imágenes y particularmente por el estudio de la fotografía. Y entonces hoy vengo a hablarles justo de cómo se utiliza la fotografía en diferentes ciencias sociales y de humanidades como herramienta metodológica. Y cualquiera de ustedes se puede preguntar qué es eso, ¿no? Pues sencillamente podríamos decir para qué nos sirve, ¿no? Para qué nos sirve la fotografía en la comunicación, en mi caso, ¿no? Que yo de origen soy comunicadora, ¿para qué le sirve a los antropólogos, para qué le sirve a los sociólogos, a los arqueólogos, a los psicólogos, en fin, ¿no? ¿Cuál es el uso que le pueden dar a esta, a las imágenes, ¿no? Y a la fotografía que la tenemos continuamente en contacto con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, la fotografía desde sus inicios ha estado ligada al mundo científico, ¿no? Es una mezcla de química, física y cuestiones naturales, ¿no? Que como ustedes bien sabrán, si son seguidores de este programa, el año pasado, si no mal recuerdo, el doctor Rubén Morantes estuvo aquí en este mismo foro platicando sobre el primer, sobre el primer telescopio solar y habló sobre el principio de la cámara oscura y algunas de sus posibilidades, ¿no? De cómo se les, cómo se le empleó en muchos campos. Entonces, el día de hoy yo simplemente les voy a recordar, ¿no? Que la cámara oscura funciona bajo el principio de forma, es el principio de la formación de imágenes, ¿no? Y nos dice que en un cuarto oscuro cerrado por todos sus lados, si hacemos un orificio en la pared del frente, vamos a tener una imagen que esté en el exterior, pero de cabeza, ¿no? Algo similar al fenómeno que tenemos con la vista, ¿no? Y el cerebro, que vemos las imágenes, el cerebro las voltea. Y bueno, así es como funcionan todas las cámaras fotográficas que tenemos y durante la historia, este principio natural se ha utilizado para muchísimas cosas, ¿no? Que primero, pues, ver los eclipses, por ejemplo, también para ayuda en el dibujo, durante muchísimo tiempo se utilizó. Y es hasta que llegamos al encuentro con las emulsiones, ¿no? Que la imagen se puede fijar en una superficie sensible. Entonces, aquí va la primera pregunta que les quiero hacer a todos los que nos están acompañando esta tarde, ¿no? Que qué es la fotografía para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos o cómo es que ustedes conviven con la fotografía? Aquí tengo yo una definición de un historiador de la fotografía que nos dice que la fotografía es básicamente una manera de fijar la imagen de la cámara utilizando la acción de la que la luz ejerce sobre las sustancias sensibles ante ella. Y bueno, si nos vamos etimológicamente, como muchos saben, la fotografía es dibujar con luz, ¿no? De grafía y graf. Y bueno, si buscamos también en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es el arte de frijar y reproducir por medio de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. A diferencia de esta definición tradicional, la lengua inglesa contempla otros medios para los que es posible registrar la imagen fotográfica. Y el diccionario Webster la define como un arte o proceso de producir imágenes por la acción y la energía radiante y especialmente la luz en una superficie sensible, sea película o sensor óptico. En esta entrada no podemos ya encontrar que estamos incluyendo a la fotografía digital, ¿no? Que es básicamente con la que todos tenemos contacto en estos días. Y para otro pensador de la fotografía no estudioso, que es John Tack, escribió que es un producto material de un aparato material puesto en acción en un contexto específico por fuerzas específicas con unos fines más o menos definidos. Y entonces con esta definición, ¿no? Entendemos que todo es una construcción y que las ideas que luego seguimos teniendo de que la imagen es, la imagen fotográfica es una copia del mundo o un trozo fiel de la realidad, pues empiezan a ponerse en duda. Y nosotros podríamos pensar que ya esta idea que viene con el origen de la fotografía dado el tiempo en el que se descubrió, ¿no? Que es en pleno positivismo y que viene justo como herramienta perfecta para las ciencias del momento, ¿no? Para mostrar de una manera, digamos, más objetiva porque la imagen se estaba haciendo a través de un aparato y aparentemente el humano no intervenía, ¿no? Pues no es verdad, ¿no? Porque interviene tanto la cámara con la que estamos haciendo las fotografías, la persona que está haciendo la imagen y, bueno, también los contextos diversos en los que se presente y en los que se haga la imagen, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? La fotografía por su naturaleza ha servido para múltiples fines científicos, médicos, antropológicos, políticos, de tal modo que paulatinamente se ha incorporado al mundo hasta que la encontramos en cualquier parte, ¿no? En nuestra cotidianidad. Y también la fotografía, hay que recordar que puso en marcha más que cualquier otro medio hasta entonces conocido a la imagen y a partir de la fotografía se desarrollaron, como nos dice Giselle Crone, los medios portadores de imágenes, ¿no? Sin ella no existiría ni el cine ni la televisión y, bueno, ahora podemos decir todas las redes, el internet y las redes sociales, todo lo que tenemos ahora que lleva también imágenes, bueno, viene de todo este origen, ¿no? Y, bueno, nosotros conocemos muchas partes por una imagen fotográfica, no necesariamente es que hayamos estado ahí, sino que en realidad todo lo que conocemos, piénsenlo, tenemos una imagen de eso, porque lo hemos visto en fotografías, ¿no? Y también les pregunto aquí a todos, ¿cuántas veces al día ven imágenes fotográficas? Y no solo eso, ¿en cuántos soportes diferentes, no? Porque quizás luego pensamos que si no está impresa o que si no está en un álbum familiar o si no lo vemos en una red social específica para compartir imágenes fotográficas, no es fotografía, ¿no? Entonces, de nuevo les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por fotografía y de qué manera estamos conviviendo con ella, ¿no? Diariamente. Y entonces, bueno, ya les decía también que no podemos imaginarnos algo sin hacernos una idea visual de cómo es que se ve, ¿no? O a qué se perece. Y entonces, hoy en día tenemos claro, ¿no? Que la fotografía muestra, explica, denuncia, promueve, vende, cataloga, visibiliza, nombra. Vivimos rodeados de imágenes fotográficas en distintas presentaciones y medios. La antropología la ha utilizado como herramienta de registro en el trabajo de campo, pues ha sido la comprobación perfecta del estar ahí. Ha sido un documento analizable para la historia. Se ha incluido en algunas ramas de la psicología como puente de comunicación para trabajar con historias de vida, o bien como imagen detonante en situaciones que se requieren tratar. La comunicación se ha entendido como un medio portador de discursos que es necesario analizar. En la educación ha sido sobre todo un apoyo que ilustra o complementa la escritura en los libros. En la sociología ha sido fuente para analizar los hechos sociales, ¿no? Y entonces aquí voy a poner rápidamente una de las primeras imágenes o de los primeros referentes que tenemos de la fotografía en relación con la ciencia, ¿no? Que es este francés, Duchenne de Boulogne, que hace todo un, bueno, se apoya de la fotografía para hacer un estudio sobre las descargas eléctricas en pacientes, ¿no? Y los males que puede atender con esto. Y bueno, hace toda una descripción visual, ¿no? De cómo la electricidad puede ser de apoyo en diferentes enfermedades. Tenemos también otro clásico, ¿no? Que es este Alfonso Bertilón, que era antropólogo, pero también era policía y entonces en su momento él trae la antropometría, ¿no? Que se empezaba a desarrollar en las ciencias antropológicas, pero a las ciencias forenses y trata de aplicar este mismo método, ¿no? Con los las personas que, los delincuentes y a través de este procedimiento, ¿no? En el que se medían las, pues el cuerpo de las personas, la cabeza, sus facciones y demás, trataban de establecer ciertos parámetros, ¿no? Que después, bueno, se vio que no era, que no era así, como decían, pero bueno, en su momento fue muy novedoso, además de que instaura un sistema también de catalogación de las imágenes, ¿no? De todos los presos. Y bueno, voy a empezar con la disciplina histórica y aquí quiero hacer una diferenciación. con el caso de México. Voy a platicar un poco de algunas investigaciones que utilizan la fotografía como herramienta metodológica en nuestro país, sobre todo. Y siempre hay una confusión con la cuestión de la historia, ¿no? Y una cosa es la historia de la fotografía, por ejemplo, en determinado país, ¿no? En este caso en México. Y bueno, a ellos se dedican, pues ahí, en México tenemos un gran grupo de historiadores que han, nos han dado materiales exquisitos, ¿no? De, de, que tienen muchísimos años trabajando y es un grupo bastante visible, ¿no? De historiadores de la fotografía que, como en este caso, Arturo Aguilar Ochoa, tiene uno de mis estudios favoritos que es sobre la fotografía en el imperio de Maximiliano. Y, pues, cuenta cómo los, los emperadores fueron unos de los primeros en traer la fotografía a México y emplearla de, de distintas maneras. Primero con fines publicitarios, después justo con todas estas situaciones de, de registro que se empezaban a dar en Europa, empezaron a implementar los acá, ¿no? Con un registro de prostitutas. Y, bueno, muchísimas cosas que, que se empiezan a desarrollar gracias a que, bueno, cuando se viene a instaurar el segundo imperio, pues Maximiliano trae un equipo de fotógrafos y, eh, bueno, mandan también una comisión de científica para, eh, pues, estar estudiando el nuevo mundo y con esto vienen muchísimos fotógrafos, ¿no? A, a, a fotografiar, pues, todos los, los lugares arqueológicos que eran, como la gran novedad, ¿no? Que era lo que querían ver. Y, eh, bueno, gracias a eso también sabemos, por ejemplo, que Teoberto Mahler, estudiado por, eh, sobre todo por Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, también otro historiador, eh, fue un fotógrafo que vino a trabajar, eh, bueno, que trabajó, eh, con Maximiliano y cuando él se, se, se deshace el imperio, ¿no? Él se queda en México y, bueno, eh, se dedica a ser fotógrafo y, gracias a él, ahora se tiene uno de los acervos más importantes de ruinas, eh, arqueológicas en nuestro país, ¿no? Entonces, es, es un caso también paradigmático que a mí me gusta mucho, que, bueno, nos muestra justo cómo se, se empleó, eh, la fotografía desde que llegó a nuestro país, ¿no? Pero, eso es, digo, eso lo sabemos gracias a los historiadores de la fotografía que estudian o a un fotógrafo o un periodo o un proceso fotográfico y, entonces, gracias a eso sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero yo, en lo que, bueno, me interesa particularmente cómo la fotografía puede servir como herramienta metodológica, esto que es, les decía yo, para que un historiador, aparte de hacer historia de la fotografía, puede utilizar una imagen fotográfica. Y, en este caso, eh, que es Lourdes Roca, una investigadora del Instituto Mora, que ha sido también de las pioneras en utilizar la fotografía como documento para la investigación social, ella estudia, eh, la transformación de las ciudades a través de la fotografía aérea. Y, entonces, en este caso, por ejemplo, es una investigación que hizo hace algunos años sobre la glorieta del caballito y, a través de, eh, de, en la Fundación ICA, ¿no? Una de las, tienen un acervo gigantesco de fotografía aérea. Y, entonces, bueno, gracias a eso se puede, ella puede ver los cambios que ha habido en esta parte de la ciudad, ¿no? Y, entonces, no estudia ahí la imagen como un documento, nada más, ¿no? Sino que le está dando información sobre su objeto de estudio, que en este caso es la ciudad, y lo que le interesa es ver de qué manera se ha transformado, ¿no? Y, después, hay un caso en la antropología también, que a mí me gusta muchísimo, que es de una investigadora del CISO, Claudia Zamorano, que se llama, tiene esta, les puse el título aquí porque quien esté interesado lo puede buscar en internet, está en línea, se llama Ayudar a la memoria, el uso de los planos históricos y de fotografías aéreas en la etnografía de la vivienda urbana. Está publicada en la revista Cuicuilco, pero, entonces, en este trabajo a ella le interesa el trabajo de cómo se transforman las viviendas y qué papel desempeñan los diferentes miembros de la familia y, entonces, muestra planos y fotografías para que las diferentes generaciones, ¿no?, que están en una casa, ¿no?, en un determinado barrio, después, a través de imágenes fotográficas también aéreas, pueden ver, por ejemplo, no sé, la abuela o la primera generación que vivió en una casa, ¿no?, puede recordar, ah, es cierto, mi vecino no tenía un segundo piso, o sí, entonces nosotros después también construimos tal cosa porque nos hacía falta esto, o después hicimos la casa tiendita y, entonces, en tal año no teníamos esta fachada, pero aquí, ¿no?, empiezan a hablar de diferentes situaciones también que quizás se les pudieron haber olvidado y que, a través de la fotografía, pues, recuperan un poco la memoria, ¿no?, por eso se llama ayudar a la memoria. Entonces, es otro instrumento de investigación ahí también muy interesante que le ayuda a esta investigadora, pues, a ver, a saber sobre su objeto de estudio, ¿no? Y esta es una investigación que a mí me gusta muchísimo, que es de los ochentas, anterior a la que ahorita les acabo de presentar, que se llama Tijuana, la casa de toda la gente. ¿Por qué me gusta muchísimo? Porque me parece que es una metodología y para ese momento era súper novedosa, que hacen, bueno, Néstor García Canclín y Patricia Zafa en compañía de Lourdes Durobet, que muchos conocerán por su fama como fotógrafa, ¿no? Pero, entonces, Néstor García Canclín y Patricia Zafa están investigando sobre la ciudad de Tijuana y sobre qué espacios o con qué lugares los habitantes identifican a la ciudad, ¿no? Y, entonces, invitan a esta fotógrafa y lo que hacen, entre varias cosas, es mostrarles imágenes de la ciudad y ellos, los investigados, los entrevistados, pues, dicen qué espacio es el que les recuerda a Tijuana o el que le consideran representativo de la ciudad, ¿no? Entonces, es en ese momento, ¿no?, que en México no se hacían investigaciones de este tipo, pues, me parece que es muy, muy, muy interesante, ¿no?, esta propuesta que hacen en los ochentas desde la antropología. Después, otra investigación en el campo de la psicología social es esta que se llama el señor de las uvas. Y, en esta investigación, esta fotografía de Humberto Chávez es el, la imagen que le muestran a diferentes personas en lugares públicos, sobre todo en centros comerciales, alumnos de psicología, que van a preguntarles, bueno, están indagando sobre las ideas sobre el género, ¿no? Y, entonces, muestran la fotografía y les preguntan a los entrevistados qué es lo que ven, qué cosas, qué sentimientos les provoca, que describan la imagen, ¿no? Y, entonces, la investigadora Inés García de este canal, ¿no?, encuentra cosas muy interesantes, ¿no?, a propósito de cómo las personas reaccionan ante la imagen, ¿no?, de un hombre, ¿no?, que aparentemente tiene, aparentemente está embarazado, podríamos pensar, o está utilizando un sostén con uvas. Y, bueno, o sea, ahí hacen los diferentes entrevistados, pues, muchas asociaciones y con la maternidad, con la feminidad, etcétera. Entonces, es muy interesante porque es una imagen disruptiva que le lleva a la investigadora, ¿no?, justamente a ver cuáles son las nociones de género que se tienen en ese momento, que en ese momento eran los finales de los 90, ¿no? Ella es investigadora de la UAM Sochimilco. Después, en sociología, aquí yo les dije que iba a ir a, iba a hablar sobre todo de investigaciones mexicanas, pero este es un caso muy interesante porque todos conocemos a Pierre Bourdieu como el investigador que hizo una investigación en los 70s en la sociedad francesa sobre para qué servía la fotografía y entonces conocemos, o por lo menos hemos escuchado sobre la investigación de la fotografía de un arte medio, ¿no?, que es una fotografía, es una investigación que Bourdieu hace para Kodak y, bueno, que básicamente lo que querían saber era cuáles eran los usos sociales, ¿no?, de la fotografía para que las familias empleaban la imagen fotográfica en los 70s, ¿no? Pero hace muy poco, ¿no?, a principios de los 2000s, salió un libro que se llama Pierre Bourdieu en Argelia, Imágenes del Desarraigo, en donde se publica parte del archivo que Pierre Bourdieu tenía de sus notas visuales, que él llamaba, ¿no?, con las que hizo sus primeros trabajos en Argelia en los 60s, ¿no?, que nunca mencionó que, bueno, ahora conocemos muchas de sus principales teorías que salen desde esos trabajos y es hasta casi un poquito antes de su muerte que él dice que, bueno, que en realidad él siempre tomaba fotografías y que recurría constantemente a ellas y que, pues, sí, eran en lugar de, o sea, aparte de hacer anotaciones en sus diarios de campo, pues, también tenía estas notas visuales que después le ayudaban a recordar ciertas situaciones que quizás no había alcanzado a notar, aunque se le habían confundido y que al ver la imagen se regresaba al espacio y al momento en el que había ocurrido tal situación, entonces podía volver a elaborar desde otro lugar lo que estaba escribiendo. Entonces, es muy interesante y apunta lo que yo tengo como hipótesis, que es en realidad que la fotografía ha sido muy poco utilizada porque los parámetros de la ciencia antes no permitían que se utilizara como herramienta metodológica y, bueno, hoy hay ciertas rupturas que permiten que herramientas de este tipo puedan ponerse a disposición y hacer un intercambio en diferentes ciencias para utilizarlo, ¿no? Y entonces, bueno, en los sesentas, Pierre Bourdieu no tenía el capital científico que sí tenía ya en sus últimos tiempos, ¿no? Y que podía decir lo que quisiera, ¿no? Y decir, bueno, sí, utilizar la fotografía, ¿no? Este es otro sociólogo, Hugo José Suárez. Perdón, de la UNAM, que es de los pocos sociólogos aquí en México que hacen trabajo también con imagen fotográfica y, bueno, él estudia sobre todo cosas, bueno, o una de sus líneas de investigación tiene que ver con la religión. Y entonces estas imágenes que les estoy poniendo aquí ahora son de un libro que se llama Ver y Creer, ensayo de sociología visual en la colonia La Jusco. Y, bueno, Hugo José Suárez lo que nos dice que él trata de que las imágenes no sean por sí mismas un documento que nos da información y que no acompañan a la imagen, no se complementan, sino que también la imagen por sí misma es una fuente muy rica de información que le ayuda a indagar en estos casos los temas que le interesan, que son las cuestiones de religiosidad y de la religiosidad, ¿no? Entonces, después, en comunicación, esto les voy a poner, por ejemplo, a Sara Corona Berkin de la Universidad de Guadalajara, que en los noventas se empieza a hacer una línea de trabajo con la fotografía y con los indígenas muy, muy interesante porque también en ese momento pues no era algo que se acostumbrara, ¿no? Entonces, ella va a la Sierra Norte de Jalisco, a una comunidad que en ese momento no tenía luz, no había camino para llegar, no se llegaba por terracería y había que llegar de la ciudad, bueno, ella iba en avioneta, por lo que muy pocos huicholes de esa comunidad habían ido a Guadalajara, ¿no? O a otros poblados porque moverse era muy complicado y, bueno, por lo mismo no tenían grandes referentes de imágenes, solamente lo que les llegaba en las latas de, pues sí, en las latas o en alguna cartel o algo que tuvieran, pero realmente era una comunidad sin referentes visuales occidentales, ¿no? Entonces ella va en los noventas y les da cámaras desechables para que muestren la comunidad y ella quiere ver qué diferencias se encuentra con una comunidad que no tiene referentes visuales, ¿sí? Que no tiene acceso a la televisión, que no ve periódicos, revistas y entonces, bueno, en ese momento la investigación está escrita en un libro que se llama Miradas Entrevistas y, bueno, tiene la mitad del libro son imágenes que tomaron los niños de la secundaria en ese momento y ella les pregunta qué es lo que querían tomar, si salió la imagen como ellos querían, porque en ese momento le llama mucho la atención a ella que en general son tomas abiertas y que les interesa muchísimo como que se vea el contexto de la persona. Dice, nosotros en Occidente tendemos a hacer siempre cortes del cuerpo o acercamientos y ellos en ese momento era algo que no hacían y les interesaba pues que se viera así la familia, por ejemplo, en una casa, pero rodeada de cómo estaba, ¿no? Este lugar donde vivían, del espacio, en fin. Y después, unos años más tarde, hace también una investigación, pero trae a los niños de esta misma escuela, pero bueno, obviamente generaciones más tarde, ¿no? Eso fue en los 2012 más o menos y los lleva a la ciudad de Guadalajara y también les da cámaras desechables para que ellos fotografíen a la ciudad. Y lo que le interesa hacer a Corona es que nos muestren la ciudad desde otra lectura, no otra visión, que ellos que nunca han venido a la ciudad nos vean a nosotros como extraños, ¿no? Que nosotros somos los otros y que, a diferencia de que siempre el indígena ha sido retratado por los mestizos, ¿no?, como el otro, en muchas áreas también, desde la ciencia, ¿no?, la antropología, en un montón de situaciones. Entonces, ahora ellos vienen y nos muestran a la ciudad y qué es lo que les llama la atención. Y bueno, ¿qué es lo que les llama la atención, no? Este, son estas cosas de agua que salen, ¿no?, hacia el cielo, que no tienen el nombre para decirlos porque, pues, evidentemente en la sierra no hay fuentes, ¿no? Y entonces eso es algo que les llama muchísimo la atención, por supuesto, pues si en la sierra no tienen agua y batallan tanto para conseguirla, ¿cómo es que en la ciudad, no?, la desperdicien de esta manera. Y los edificios, ¿no?, como todo, pues, hay muchas imágenes de ellos que toman así como hacia el cielo, ¿no?, porque los edificios grandes y demás que son cosas que no ven en la sierra. Y bueno, así hay muchas cosas más. Tengo un video, pero si alcanzo al final les muestro un poco. Y bueno, aquí esta es otra investigación que yo, a mí me ha interesado particularmente trabajar con niños y con qué es lo que ven, ¿no? Me parece que si estamos interesados en saber la naturaleza de las imágenes y nuestra relación con ellas, pues, sobre todo en edades tempranas es que podemos indagar, ¿no?, mucho más. Y entonces yo, este es un trabajo que hice en Francia con niños de un colegio que, esta imagen, bueno, ahí dice, del corregio Henry Dunant, donde yo era profesora de español, pero les mostré imágenes en contextos alterados, es decir, una imagen de identificación, se las puse, por ejemplo, en un periódico o una imagen de algún, de publicitaria, en una credencial personal, etcétera, ¿no? Y entonces hubo una fotografía, esta de Mariana Jampolsky, que estaba dentro de un álbum familiar. Y entonces, este, bueno, la instrucción de, para los niños era que describieran determinada imagen, ¿no? Y entonces, cuando describían esta imagen, decían, es, son dos indígenas paseando en Zampale. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué saben que son indígenas y cómo saben que es Zampale? Y Zampale era un pueblo de al lado de donde estábamos. Y me dicen, lo que pasa es que está en, aquí están unas familias que están comiendo en tal restaurante, porque nosotros lo conocemos, no hemos ido ahí a comer. Y entonces, bueno, están festejando el cumpleaños, aquí se ve que están, este, tienen un pastel de cumpleaños y más. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar un momentito. Doctora Zitlali. Se perdió un poquito la señal de la doctora. Vamos a esperarlo un momento. Doctora. Se perdió su audio. Ahí está ya. Este, si puede compartirnos otra vez su pantalla, por favor. Bueno, está compartida, nada más, este, ponerlo en modo de presentación. Si gustas, dejar de compartir y volvemos a compartir. Ok. Ahí quedó, ya. Ah, ok. Sí, no te lo veis. Va, de nuevo. Listo. Ahí está. Perfecto. Adelante. Bueno, les decía yo que los niños decían que como estaba en una, en un, 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 En una parte de un lugar que estaban festejando una fiesta en un espacio que ellos conocían, pues los indígenas estaban en la calle pasando por ahí. Después les pregunté por qué sabían que eran los indígenas. Son pobres también, ¿no? Entonces, ¿otra vez? Un momentito, sí. Te quedaste en indígena. ¿Dejo de compartir mi audio? Dejo de compartir mi video para ver si solo me escuchan. Ok, un momentito y ya si quieres ahorita reiniciamos la presentación. ¿Tú me dices si me escucho ahí? Ahí ya te escuchas. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, entonces les decía que aquí lo que veo es que los niños en realidad están siguiendo una lógica de acomodo de las imágenes en un álbum familiar, que efectivamente normalmente lo que hacemos es acomodarlo, o se hacía, ¿no? Cuando se hacían álbumes familiares, pues acomodarlo por diferentes situaciones que estuvieran pasando, ¿no? Como la fiesta, la graduación, la boda, etc. Entonces, de ahí que ellos dicen que, pues, la imagen está tomada en Francia y en el lugar que ellos conocen porque, pues, corresponde a la lógica del álbum familiar, ¿no? No tanto a lo que hay en la imagen, ¿no? Y otro caso también muy interesante es uno que hace muy poco acabo de tener en Aguascalientes, en una comunidad que se llama Bosque de Cobos, hicimos talleres comunitarios. Y también en un ejercicio similar de lectura de la imagen, una niña me dice con esta imagen de Marcos López, que es muy conocida, ¿no? Que se llama Asávez Mendiolaza, que es una fotografía de gente pobre comiendo pescado. Y yo le pregunto que, ¿cómo sabe que es gente pobre y que dónde está el pescado, no? Y ella me dice que es como en la pintura esa que ve en la iglesia, ¿no? Y en el cuento de la iglesia me dice, y todas las personas que estaban con Jesús, pues, eran pobres y comían pescado, ¿no? Entonces, si estas personas están en la misma posición que en esta referencia que ella tiene religiosa, pues, seguramente, ¿no? Dice, son pobres también y están comiendo pescado, aunque nada de eso esté en la imagen, ¿no? De ahí que yo me pregunto, ¿qué es más importante, no? Si lo que vemos en las imágenes o el contexto de las mismas, ¿no? Porque nos han enseñado que una imagen vale más que mil palabras, que la imagen por sí sola nos dice muchas cosas. Y, bueno, vemos muchas veces que en realidad lo que habla o que siempre nos va a decir en relación al contexto. Después hay otras investigaciones muy recientes que en el campo académico están apenas como entrando, tratando de hacer cosas distintas, ¿no? Como esto que hace Francisco Matarrosas en la UAMSuch Metropolitana, que son con metodologías de investigación participativa, por así llamarlo, como ahora está tan en boga, ¿no? Entonces, él lo que hace es, a través de redes sociales, lanza una convocatoria para cualquiera que esté interesado en participar a propósito de una temática. En este caso que yo les traigo ahora es ser mujer en Latinoamérica y entonces le envían material que él posteriormente organiza en una publicación y que trata de que justo la visualidad hable por sí misma, ¿no? Es decir, son casi puras imágenes sin el texto que estábamos acostumbrados a siempre tener, ¿no? Al lado de la imagen o que acompañaran. Y, bueno, ahora dice la visualidad que hable por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, son otras formas que ya se están empezando a hacer también de desarrollar diferentes temáticas. Ahora, por ejemplo, tiene dos, va a presentar dentro de muy poco la segunda convocatoria de la temática del coronavirus, ¿no? Pero, bueno, se ha trabajado sobre la migración, sobre la televisión, etcétera, ¿no? Son muchos temas de interés también social que ha trabajado a través de esta forma diferente y poco ortodoxa, ¿no? Que tiene de presentar, pues, resultados interesantes, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos que cada uno, yo sé que lo dije muy rápidamente, ¿no? Porque, pues, se trataba solamente de decirles más o menos como para qué puede servir la fotografía. La fotografía ha demostrado un carácter metodológico transdisciplinar que hace que sus características naturales y distintivas se vuelvan más importantes para los investigadores que su ascripción o vinculación particular a una disciplina en concreto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, como bien dijo el doctor Ángel Trigos, ¿no? El asunto de la transdisciplina es muy importante y que para utilizar herramientas metodológicas como esta que es la fotografía, ¿no? Pues, justo lo que hace falta es salirnos de los marcos perfectamente delimitados que cada disciplina propone y hacer una combinación de métodos y de herramientas que permitan llegar al investigador a lo que le interesa, ¿no? Que es, en este caso, pues, lo que cada quien quiera saber, ¿no? Entonces, bueno, yo por el momento aquí voy a dejar la charla y veré si tienen algunas preguntas y con todo gusto se las contesto o si hay alguna intervención de su parte. Rodrigo. Muchas gracias, doctora Ciclale, por su charla. Bueno, antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, haremos una pausa para la salud de cinco minutos con un video del SciZub, así que les invitamos a participar desde sus casas. Doctora, si nos puedes apoyar, por favor, dejando de compartir tu pantalla para poder habilitar el video. Y en un momentito iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral. Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. ¡Disfrútalo! En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo. Muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos siete veces. Realizamos un movimiento hacia el otro lado. Ocho veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos siete veces. Repetimos siete veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos ocho repeticiones. Repetimos. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos ocho rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición, abrimos y cerramos las manos ocho veces. Ahora recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante ocho segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos ocho segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener ocho segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo ocho segundos. Estiramos el brazo derecho al frente con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano durante ocho segundos. Repetimos con el otro brazo durante ocho segundos. Con esto finalizamos la rutina, te recomendamos repetirla en el transcurso del día. ¡Actívate! Bueno, bueno, pues damos inicio a las preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al SciSup por su apoyo para este material, para hacer la pausa para la salud. Y bueno, también agradecerles a quienes estuvieron desde sus lugares haciendo los ejercicios con nosotros. Doctora, bueno, pues tenemos algunos saludos desde el Facebook que nos manda Gladys. Eva Martínez y Silvino Morales, muy buenas tardes. Desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les mandamos un saludo. Tenemos también la intervención del doctor Álvaro Villafañé Trujillo, que en este caso quiere participar. Me da nada más un momentito para poder habilitarle su... listo, ya puede habilitar su micrófono. Tiene que estar en verde para que podamos escuchar. Adelante. Buenas tardes. Doctora Citrali, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Bien, pues mire, ¿qué le cuento? De formación soy biólogo y nosotros en el gremio utilizamos cámaras trampa. Técnicamente son cámaras todoterreno que toleran la interemperie y las llevamos al cerro. Y al final sacamos... a partir de las fotografías podemos hacer inventarios faunísticos. ¿Qué animales hay? ¿Cuántos hay de cada especie? Y ya. O sea, técnicamente sin una cámara mucho de nuestro trabajo actual sería, pues, imposible. Entonces, una de las preguntas... bueno, en el chat envié un ejemplo de lo que son las cámaras trampa y los registros que se obtienen. Pero tengo una pregunta, doctora. ¿Existe algún método o alguna fórmula específica para calcular las dimensiones, el alto y el ancho de un objeto, por ejemplo, de un caballo, cuando en la fotografía se desconoce la distancia entre el objeto de estudio y la cámara? Fíjate que hay algo que se llama... Debo de tenerlo por aquí apuntado. Bueno, supongo que has escuchado hablar de la fotografía métrica. ¿Un poco? Sí, bueno, se supone que no sé qué tan avanzada esté, ¿no? Pero justo la fotografía métrica, eso es lo que intentaba, ¿no? Hacer el cálculo de los objetos, de las dimensiones reales de los objetos, ¿no? En diferentes situaciones, sea en una escena criminal, en un... no sé, o sea, diferentes situaciones, ¿no? En este caso, yo supongo que alguna metodología de ese tipo les ayudaría a ustedes. Pero no desconozco, la verdad, qué tan avanzado sea y si podría funcionar. Pero yo me daría la impresión que sí, ¿no? Habría que buscarle ahí por el asunto de la fotografía métrica. Ok. Si me pasas tu contacto, podemos ponernos en... podemos hablar y si sé de algo, con mucho gusto te comparto. Ah, muy amable, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también otro mensaje de Nina López Montoya desde el Facebook. Dice, hola, felicitaciones. Qué tema tan interesante. Y también desde el Facebook que tenemos a Nedi y Palacios. Dice, hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Citlaly, ¿dónde puedo conocer sobre tu trabajo con niños? Bueno, hay un par de cosas publicadas, ¿no? En mi página, citlalygonzalez.com, ahí hay las ligas o los artículos de lo que tengo publicado sobre niños. Y si tienen interés en algo más específico, pues con mucho gusto se comunican conmigo y platicamos. Perfecto. Alguien más quisiera participar desde la sala. Invitamos también a la gente que nos está viendo desde el Facebook a mandar sus comentarios para que le podamos hacer las preguntas directamente a la doctora Citlaly. Citlaly, Rodrigo, si me tengo una pregunta. Adelante, adelante. ¿Quién habla? Ah, Hendrikico. Adelante. Bueno, pues felicitarla por la presentación. Mi duda es en relación a quién regula las fotografías o cómo se regulan, porque obviamente al transmitir información luego ve uno en algunos medios electrónicos o impresos que algunas imágenes luego fotografías pueden ser grotescas o pueden ser de naturaleza diferente a lo que se quiere representar y dónde se regulan estas fotografías o cómo es la regulación. Pues en realidad no hay tal, bueno, por ejemplo, en las redes sociales ya hay algunos filtros que conocemos ahora de que ciertas imágenes que muestran ciertas o parte del cuerpo o ciertas situaciones las bloquea el sistema. En realidad, en medios impresos o en medios de comunicación, pues la censura pasaba antes por cada medio. En realidad no es una cosa que esté regulada como tal. Más bien lo que siempre es la autocensura del medio o de la persona que lo esté publicando. Y bueno, ahora en cuestiones digitales, pues están estos filtros, ¿no? Pero de ahí en más, pues es una cosa ética que de elección personal, ¿no? Gracias. Ok. ¿Alguna otra persona que quisiera participar o que nos pueda mandar sus preguntas a través del chat? Gladys, ¿tenemos a alguien desde el Facebook? ¿Alguien que tuviera otro comentario? Bueno, vamos a esperar un momentito. Todo clarísimo, todos se durmieron. Parece que no, ¿no? Este, parece que no. Pero si quieres, si quieres irnos compartiendo. Ah, tenemos aquí una participación de Laura Oliva Zárate, desde aquí de la sala. Adelante, Laura, puedes habilitar tu micrófono. Gracias, Isla, por toda la invitación. Resulta bastante interesante lo que nos has mencionado y me surgen muchas interrogantes con esta estrategia, o podríamos decir técnica, a utilizar para el análisis de datos. En este caso, ¿hay algún autor, si bien tú mencionaste algunos que han trabajado en la fotografía, pero en verdad lo que yo quisiera saber es si existe un método particular como una estrategia metodológica, válgase la redundancia. Porque, bueno, no solamente es tomar fotos, ¿no? Debe haber todo un proceso que quiero tomar, para qué, y con el análisis, que se me antoja muy cualitativo, ¿no? El poder observar algo de lo interesante que tú acabas de mencionar, ya sea autores, que nos puedas compartir, o bien que nos dejes algo así como, si un tecnicista desea incursionar, utilizar, ¿qué tendrías que hacer? Sí, bueno, mira, en México hay, no, a ti, en México realmente yo creo que se ha desarrollado todo el trabajo, o se está desarrollando apenas el trabajo de los investigadores que utilizan la fotografía como herramienta metodológica, ¿no?, de investigación. Y entonces justo lo que yo les comentaba es que los historiadores, por ejemplo, tienen mucho más resuelto, o por lo menos tienen más cosas publicadas a propósito de qué se puede hacer con la fotografía, ¿no? Y, bueno, hay un laboratorio en el Instituto Mora, que es por sus siglas LAIS, Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, que tiene varios libros publicados, justo el último de ellos se llama Tejedores de Imágenes, y justo hablan de metodologías con fotografía. Es, si no mal recuerdo, del 2014, pero bueno, ahí en el sitio de este laboratorio seguramente está bien la referencia, ¿no?, del Instituto Mora. Eso es en México. Y, bueno, hay un libro también que se llama Pura Imagen, de Sara Corona Berkin del 2012, que también, bueno, hay lo que es una recopilación de diferentes trabajos que trabajan, no nada más con fotografía, con la imagen en general, pero bueno, ahí hay diferentes propuestas metodológicas también para trabajar con la imagen. Y, digamos, internacionalmente, lo que más desarrollado está, hay unos investigadores franceses que se apellían Maresca y Meyer, que ellos sí tienen un libro específico sobre los usos de la fotografía en las ciencias sociales e históricas. Creo que es el título, si no mal recuerdo, que es este libro del 2013. Y hay una investigadora también inglesa que se llama Penny Tinkler, que también tiene un libro que habla específicamente de métodos científicos para emplear la fotografía, no en una metodología. Entonces, dan diferentes formas en las que ellos dicen básicamente que se puede trabajar con fotografías, sobre fotografías o en fotografías, ¿no? Y más o menos es la idea que puede hacer una investigación, como yo les decía, como los historiadores, ¿no? A propósito de una fotografía, ¿no? Y entonces investigar quién la hizo, en qué momento, con qué técnica, bajo qué circunstancias, etcétera, ¿no? O una corriente fotográfica o el trabajo de un fotógrafo o un periodo histórico, ¿no? O para qué se utilizaba, ¿no? Eso es hacer investigación con la fotografía, ¿no? Perdón, sobre la fotografía. Si decimos estamos haciendo investigación con fotografía, son los ejemplos más que tienen que ver con un uso como herramienta, es decir, como lo que veíamos ahorita de Sara Corona-Berkin, ¿no? De que les da cámaras a los niños para que retraten diferentes situaciones y después hablen a propósito de ellos, que se ha utilizado esta técnica en un montón de situaciones, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, con comunidades que tienen algún problema social, con gente migrante. Ahorita aquí en la Universidad Veracruzana tenemos a un chico que está haciendo un estudio sobre la población masculina en situación de calle, que también les está dando cámaras fotográficas para que ellos fotografien su entorno y hablen de su situación, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera. Y la investigación en fotografías, ¿no? Que vendría a ser un poco más como este último ejemplo que les mostraba yo de lo que está haciendo Francisco Matarrosos en la UAM, que son investigaciones que se muestran después casi, casi que pura imagen, ¿no? Sin texto y que el discurso sea un discurso en imágenes más que lo que se acompaña con las palabras, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de trabajar. Estos investigadores dicen que por qué si se presenta una tesis con 300, 500 páginas escritas, ¿no? En texto, ¿por qué no se podría hacer algo similar con fotografías? Bueno, creo que todavía estamos muy empañales para llegar a esos casos, pero bueno, son cosas que se están explorando, ¿no? Entonces, no sé si haya servido de algo las referencias que di. Si no, de todas maneras, pueden contactarme. Con mucho gusto les paso referencias o bibliografía que yo tenga. Muchas gracias, Laura, por la pregunta y por la intervención. Bueno, vamos a ponerles un pequeño sondeo. Es muy, muy, muy sencillo a la gente que está aquí en la sala de tardes. Y bueno, vamos a abrir el sondeo. Es algo muy sencillo. Quienes quieran participar, adelante. Y bueno, también tenemos dos comentarios. Uno de Eva Martínez, muchas gracias por tan interesante charla desde el Facebook. Y a Silvino Morales, muchas gracias. Ellos nos han estado acompañando a lo largo de todo este periodo de tardes de ciencia. Citlaly, no sé si quisieras compartirnos tu reflexión. Sí, bueno, solo para finalizar. Justo me gustaría que se quedaran pensando en esta idea de si la imagen es... Seguimos utilizando la imagen como prueba del estar ahí o de cualquier situación. ¿Cómo es que utilizan ustedes cotidianamente las imágenes? Yo espero que no me esté viendo ninguno de mis alumnos porque los aburro con estos ejemplos. Pero siempre les pongo el ejemplo de que no hemos superado las ideas que se tienen de la imagen como prueba de realidad. Y hay ejemplos muy simples que nos lo siguen recordando, ¿no? Como por ejemplo, cuando vamos por la calle y están arreglando una vialidad. Es muy común ver a algún trabajador que está tomando fotografías, ¿no? Registrando el que se está haciendo la obra, ¿no? O también ahora que estamos en esta cuestión de la educación en casa, ¿no? De la escuela en casa. Todas las situaciones en las que se utiliza la imagen fotográfica o para enviar tareas. O para demostrar que estamos frente a la computadora. En fin, no seguimos utilizándola como esta herramienta de muestra del estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría invitarlos a que piensen un poco en esto y a que vean que las imágenes... Decía un fotógrafo también ahorita, recordando de nuevo a este fotógrafo investigador, Francisco Matarrosas, ¿no? Que no hay fotografía que nos guste más que una en la que menos nos parecemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí nos deja pensando esta idea de que efectivamente no nos gusta la imagen generalmente, que es la más fiel a nuestra imagen real, sino la que está más arreglada, ¿no? Y entonces, eso mismo pasa con todas las imágenes, ¿no? Hay que cuestionar siempre lo que vemos, el momento en el que se nos muestra. Y también entender que nuestras experiencias al estar en contacto con la imagen siempre van a ser distintas, pues están moldeadas por el contexto en el que las estamos viendo, en el que se nos está presentando, ¿no? Entonces, pues nada, los invitaría a que reflexionemos sobre el uso que le damos a la imagen fotográfica y para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando. Muchísimas gracias, doctora Citlaly. Tenemos un último comentario de Silvino Morales desde el Facebook. Dice, una imagen nos puede decir más que mil palabras. Efectivamente, lo que decía la doctora Citlaly. Y bueno, creo que con esto hemos concluido el día de hoy. Y bueno, pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores Difusión Cultural, la Comunicación Universitaria, el SAISU, a Oliva Multimedios, a RTV y en este caso a la doctora Citlaly González Ponce, quien estuvo con nosotros la tarde de ciencia de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el martes 8 de junio con la charla AVEJAS NATIVAS, COMIDA, SALUD Y AMBIENTE que nos compartirá la doctora María Guiomar Melgar Lalane, Raimundo Torres Moreno y a Mauri Andrade Velázquez del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Adiós.